Muchas gracias a Roy por asistir a este canal Gracias a ti Blitz por invitarme Y pues bueno, pues estaremos Espero, pues, ya la reguego No, bueno, otra vez Que onda amigos de Huevoneando Bikers Aquí otra vez su amigo Roy En un nuevo video, esta vez vamos a probar La nueva moto de Blitz Voy a puse una como pequeña reseña Pues espero que les agrade Bueno amigos de Huevoneando Bikers Pues otra vez aquí su amigo Roy Con un nuevo video, vamos a hacer una Pues una prueba de manejo En esta moto, es una R15 Es la moto que está traiendo Este mes Y bueno, pues me hizo el favor de enfrentármela Vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal? La verdad yo cuando vi esta moto Por primera vez Yo hasta no sabía nada de moto, la neta Pensaba que era unas 600 por el modelo Si se fijan es un modelo bastante, pues, deportivo Ahora no me gusta mucho el modelo de la R15 Yo hasta por menos, la neta Ya ven que tiene un 1.15 Un 1.5 Yo pensaba que este 1.5 era de 1500 cc Pues comento, en ese momento yo no sabía nada de motos Pero bueno, pues en este momento vamos a probarla A ver que tal Estoy viendo que está bastante chavalito La verdad sí está, es muy cómoda al acentarse Uno llega con la posición bastante, bastante a gusto Que más les puedo comentar Está muy bonita Esta era una de las motos que me quería comprar Antes de comprarme la CBR Pero pues ya después empecé por una Un poco más grande Pues afortunadamente vamos a probar esta cosa ¡Suscríbete al canal! Si amigos, pues como les comentaba La verdad es que es una bonita motua Si me gusta bastante Pues en general les voy a hablar un poquito de las especificaciones Quise hablarlo en vivo Pero la verdad es que el audio se oye bastante mal Madres, aquí se oye un mensaje que me llegó Bueno, el caso es que el audio se oye bastante mal Déjenme apagar un poquito el celular Ahí está El audio se oye bastante mal Porque entra mucho el aire a la cámara Entonces van a tener que comprar un micrófono Pero bueno, les voy a comentar en breve Obviamente estamos hablando de esta R15 Que es una cilindrada de, me parece Bueno, es de 150 centímetros cúbicos Exacto, creo que son 149.8 A una potencia de 17 caballos de fuerza A 8500 revoluciones Un torque de 15 newtons metro A 7500 Y bueno, es un motor de 4 tiempos Obviamente refrigerado por líquido Tiene 4 válvulas Creo que la compresión Me parece es de 10.4 a 1 Obviamente es un sistema de arranje eléctrico Bueno, el peso es de 120 kilogramos Creo que realmente no es una moto muy pesada Es una moto, pues, hasta cierto punto ligero Y como saben, pues tiene frenos delanteros Y digo, frenos delanteros y traseros son de disco Y la capacidad del combustible Es de 13.8 litros Yo creo que es bueno Es bastante Creo que alcanza bien para los 150 Y bueno, muchos se preguntarán ¿Cuál es la velocidad máxima de esta moto? Pues hay videos que muestran que hasta 150 Yo creo que, bueno, ahorita que la maneje Y más o menos que sé Cuánto es esos 150 kilómetros en moto y así Yo pienso que su máximo real O sea, al nivel que estamos Porque realmente al nivel del mar es diferente y eso Yo me imagino Para mí debe ser unos 130 tal vez Sí, algunos como 130, 150 Se me hace muy exagerado Pero pues, quién sabe Entonces, pues son partes de las especificaciones Que les quería hablar de esta moto Como pueden ver, ahí trataba de hablar un poquito más de la moto Me gusta el tablero El tablero, la verdad, creo que está bastante bien Tiene su tacómetro, que es un tacómetro análogo Su velocímetro, pues el velocímetro es digital Y bueno, pues ahí tenemos todas las luces, ¿no? Las luces que nos avisan cuando está puesta la direccional Cuando están puestas las luces El check engine Y bueno, creo que es un tablero bastante completo Los espejos, pues me agradan La verdad es que creo que tienen un ángulo bastante bueno para ver Me gustan Regularmente hay unos espejos de motos que están horribles Pero en este caso, pues están bastante bien Y pues sí, como tal La postura es algo cansada después de un rato Yo creo que por ser una moto tan chaparrita Como que el manubre está muy abajo Entonces tienes que ir como que un poquito encorvado La verdad sí está un poco incómodo Ya después de un rato Es bueno, yo digo, si eres una persona Pues algo chaparrita Por decirlo así Pero sí está muy Está muy baja, yo diría En fin, aquí hice unas pruebas Ya un poquito más a fondo Aquí ya la está pisando O dándole gas, como dirían algunas personas Para probar las curvas Y ver cómo se sentía Obviamente me tuve que medir Como no es mi moto Pues tampoco puedo andar como loco Pero lo poco que probé con la moto Sí me agradó, me gusta mucho cómo se siente No se puede que observar La velocidad que iba El ritmo que uno llevaba Aquí está la primera curva Se empieza a sentir como Como uno va agarrando confianza Va acostando un poquito la moto Bueno, no sé si acostarla Sea la manera correcta de decirlo Pero bueno, va agarrando una curva Bastante a gusto Bastante agradable Aquí pueden ver cómo la vamos tomando La verdad, el paisaje aparte Estaba muy bonito La moto reacciona bien en las curvas Aparte me parece que Blitz Ya la había cambiado con las llantas Le puse otro tipo de llantas Que se adhieren un poquito más al piso Y sí está buena, la verdad Para ir corriendo un poquito Ahí vemos que mi primo está adelante Pues ya la regó Porque yo iba bien chinguenamente Pero ese güey ya Lleva bien lento Entonces me tuve que esperar un ratito Para poder pasar Pero bueno, no sé si en ese pedacito Se dieron cuenta Igual a muchas personas Que están interesadas en alguna moto Como esta Una R15 Pues bueno, pues ahí está Ahí está este pequeño video De cómo desemboca este poder ¿Qué les puedo comentar? Realmente si tuvieran una moto 125 con anterioridad Yo no les recomendaría Comprar una moto de esta La verdad Siento que les va a quedar Corto Van a querer más poder Aquí ya la he pisado otra vez Como pueden ver Pero pues puede que quieran más poder Si tienen una 125 Como la que yo tengo también Como la Honda Y quieren saltar una 150 Como esta Yo sé que es más deportiva Y sí tiene un Un algo que no sé qué Que me gusta Pero no creo que sea Lo suficiente para ustedes Si lo quieren como primera moto Pues creo que está bastante bien Otra cosa que también puede hacer La diferencia entre comprarse esta moto O no A mí la verdad Si me hubiera gustado Empezar con una moto como esta Por el modelo Por la forma deportiva Y el cómo Cómo corre Para su 150 está muy bien Lo que les comentaba No lo que puede hacer la diferencia Para comprarla o no Es el precio La verdad El precio se me hace bastante excesivo Para la máquina Que estamos hablando Que son 150 centímetros cúbicos El precio me parece Que oscila entre los 60 mil pesos Y bueno Pues hay motos Que tal vez Con 65 Te puedes comprar una 250 No sé Hay otras motos Hasta mayor Que como el precio De 60 70 Te compras una 250 Igual le pones un poquito más Te puedes darles unos 30 Y ya te compras una 300 Pues ahora sí que ya depende De la economía de cada quien Y pues del presupuesto Pero sí está Además una moto Muy muy cara Para 150 centímetros cúbicos Igual los más puristas De Yamaha Me dirán No Pues es que es Yamaha Uy pues que fíjate que así Que la tecnología Y que la moto Pues a pesar de que está chiquita Pero tiene mucha tecnología Y que la madre Y sí Sí tiene mucho Pero yo no gastaría Tanto dinero En una moto tan chica Creo que llegó un momento Que costaba 50 y tantos También se me hacía muy cara La verdad No, no, no No sé si valga tanto dinero Esta moto Pues hay gente Hay gente que sí las compra ¿No? Tal vez un purista Yamaha O tal vez personas que Que pues igual ya saben más de esto Y dicen No, pues sí vale la pena esta moto Pero para mí Es mucho dinero En fin Pues ahora sí que la decisión es de ustedes Espero que les haya gustado Cualquier comentario Pues ahí déjenmelo saber Ahí en el En la caja de comentarios Y bueno Pues aquí estamos a sus órdenes Cualquier situación Comentario Pregunta Aquí andamos Un saludo a todos Y pues sí Y pues sí Como pueden ver Esta moto Toca muy bien el piso Estoy muy bien tocando el piso Con esta moto ¿Mandés? ¿Dónde quieras? ¿Dónde la revés? ¿Va? Ya está Y pues sí amigos Vean que puedo estar bastante a gusto El tanque me gusta como se siente El sonido Y bueno ¿Qué más les puedo comentar? Se ve que es una moto noble ¿No? Hasta vieron como tomamos las curvas A gusto Sabroso Y pues vamos a Ahora nos vamos a desayunar Porque pues ya Pues sí amigos De Hueboneando Bikers Así terminamos este review De esta R15 Espero que les haya agradado Y bueno Pues ya le parque ya todo Ya pudieron ver Esta pequeña convivencia Recibo Todo un desmadre ¿No? Ya nos conocen No olviden seguirnos Del TED Club Hueboneando Bikers Ahí tenemos la página De YouTube Hueboneando Bikers Me encanta hablar así No sé por qué En fin Soy amigo Roy De Hueboneando Bikers Huebone Segundo Bye